Mi rol es hacer cumplir una promesa de valor que se nos fue encomendada y que co-creamos a finales del 2018, principios del 2019. Una propuesta de valor para la trascendencia y continuidad de las familias empresarias México y Latinoamérica. Nuestro enfoque en el instituto es la familia empresaria. La familia empresaria, a diferencia de este concepto de empresa familiar, es el conjunto de personas que tienen un vínculo familiar, evidentemente, que comparten una visión de alguna u otra manera. Y nuestro enfoque es y ha sido y seguirá siendo proporcionar a las familias los espacios para que planifiquen, para que diseñen esa ruta de transformación y transición de las actuales y próximas generaciones. Es decir, no hablamos específicamente de sucesión familiar o sucesión empresarial cuando se habla del tema de empresas familiares, sino hablamos de distintos momentos en la evolución del ciclo de vida de la familia, como en las complejidades de las actividades que realizan, que se hace presente la transición. Entonces, en pocas palabras, nuestro enfoque es la trascendencia y cómo la necesidad de transicionar, de transferir liderazgos, hace que el rol del IFEM, del Instituto de Familias Empresarias, venga a apoyar a las familias para que cumplan sus objetivos de continuidad. Lo primero que yo te diría es, más allá de las estrategias que cada familia decidirá diseñar e implementar, partimos de un punto fundamental que es el darse cuenta, el darse cuenta de que es un trabajo que requiere dedicación, educación o formación, entendimiento de las complejidades que tiene. Entonces, el éxito o no, o mayor éxito, menor éxito, en un caso en particular, se ha dado por la existencia o no de un entendimiento y de un tomar en cuenta a cada una de las partes involucradas. Entonces, hay familias que inician con un plan de sensibilización, hay familias que ya tienen un trabajo desarrollado y viene la actualización, pero cuando la familia quiere que otra persona resuelva los temas que como familia se deben de abordar, insisto, estoy hablando de familia empresaria, no estoy hablando de la dinámica que todos tenemos en nuestras familias, sino la familia empresaria tiene que articular decisiones que no están alrededor solamente de un sistema que puede ser la familia, sino de la propia empresa o las empresas o las actividades comerciales que realiza y la propiedad que se va construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, el éxito, sí yo creo, de esas estrategias es darse cuenta en dónde están, pedir ayuda, planificar y no esperar a que aquello que se está diseñando ya sea necesario tenerlo en ejecución. Es decir, se tiene que trabajar con anticipación y a veces como son los beneficios no son tan tangibles o tan visibles como lo pueden ser los beneficios en una empresa, el trabajar desde la familia, que ese es el diferencial que el instituto ofrece para la trascendencia de ellas, cuesta trabajo, tiempo, maduración, pero que finalmente se ven los resultados. ¿Qué ejemplos te puedo dar de familias? Hay familias que desde temprana edad se hicieron cargo de educar a sus hijos, a sus hijas en el amor por el negocio, en el respeto a los valores que para la familia misma son importantes, en construir un ecosistema en donde se puedan abrir al diálogo, a la comunicación, y de manera natural, pues estos procesos, que no son de lo más cómodos, que pueden ser hasta dolorosos, pues los emprenden con mayor facilidad. Entonces, de la misma manera, familias que ya tienen una complejidad, están en la segunda, tercera, cuarta generación, y no empezaron, les cuesta un poco más de trabajo, pero al final de cuentas es implementar el que con la educación, con el acompañamiento, con la apertura, la flexibilidad, la humildad y generosidad de los distintos miembros en distintas generaciones, se pueden construir, pues estos planes de camino. No estoy hablando solamente de sucesión o de transición, sino caminar de manera armoniosa, aceptando las diferencias que las propias generaciones, no porque queramos ser diferentes, sino se puede esperar, se debe esperar, que tenemos distintas vivencias, por lo tanto, distintas formas de ver la vida. Entonces, el incorporar todo eso requiere de trabajo. Recientemente hacíamos un ejercicio con unos empresarios, con una familia empresaria, y era justo de cómo a veces, sin darnos cuenta, todas las acciones, es decir, están impregnadas de esos valores, y se dice de manera muy abstracta que en esos valores es donde está verdaderamente la ventaja competitiva de una empresa familiar sobre una no familiar. Cuando la familia es como todas estas insignias o reconocimientos de responsabilidad social o de cualquier certificación, el por qué lo haces determina si es solamente una imagen que se va a desaparecer, es cuestión de tiempo, o verdaderamente proyecta y construye una reputación que repercute en el buen desempeño empresarial, en la reputación social de las familias involucradas, y por tanto, esos valores a los que haces referencia, sí son la espina dorsal de cómo actúan las familias. Tenemos casos de familias empresarias, que no es información confidencial, que es algo que respetamos mucho en el IFEM, que es uno de nuestros valores, la confidencialidad de quienes nos otorgan la confianza para trabajar con nosotros desde la educación o la intervención o la consejería en sus procesos de transición, pero durante pandemia fueron las familias empresarias y con las marcas de sus empresas quienes dieron la cara a semejante crisis humanitaria, porque empezó como algo aparentemente de unos cuantos días y semanas y nos consumió más de casi dos años. Y en esos escenarios fueron las familias empresarias quienes articularon ese valor de la solidaridad, de la generosidad, de pertenecer a una comunidad y agradecer a la comunidad que gracias a sus colaboradores, pero también a sus proveedores, han podido construir legados que una manera de responder es en momentos difíciles. Esos son por mencionar algunos de los valores y de los ejemplos ya concretamente en pandemia. Definitivamente hay dentro del tema de branding, pues son estrategias que las familias van construyendo para decidir si el nombre ayuda para generar confianza, no solamente entre los consumidores o de los consumidores a sus productos y servicios, sino también en aperturar otras oportunidades que vienen de la mano de generar valor para más grupos de interés que los propios accionistas de una empresa. Entonces, si yo consumo un aderezo de ensalada, estoy pensando en una que sí consumo y que somos una empresa familiar, o sea, a mí me genera confianza. Y me genera confianza desde la utilización de los ingredientes, o sea, de dónde viene la materia prima, de cómo, y así podemos enlistar muchas de las marcas que el saber que detrás de esa marca hay una familia que más que la visión de corto plazo, de maximizar utilidades, tiene una visión de largo plazo, de transferir lo que se ha construido y que no muera con la muerte de los fundadores, pues me hace pensar, o debe hacernos pensar, que hay un mayor compromiso con lo que estamos adquiriendo, o sea, con lo que nos están ofreciendo al momento de adquirir un producto o servicio. Es algo que creo yo está muy... Se da por hecho, pero se tiene que trabajar en la estrategia de marca de la familia y con su propio... A veces es con el apellido, a veces es con el nombre identificado a una familia, que no necesariamente es el apellido, pero son los productos asociados a esa familia o servicios. Es muy importante los valores, la filosofía, los principios, y cómo es que se mueven de una generación a otra o se transfieren de una generación a otra. Bueno, para las empresas familiares hay desafíos que se han venido enlistando a lo largo de los últimos 50 años casi que tiene el estudio de las empresas familiares en el mundo. No porque no existieran antes, pero se les puso atención por allá en los años 80, tal vez alguien puede decir desde los 70, pero vamos a darles el beneficio de alrededor de 50 años estudiándose este fenómeno o este tipo de organización. Y yo te diría que desde entonces se hablaba de que el desafío mayor en las empresas familiares es la transición generacional. Es decir, cómo pasar de la generación fundadora a la siguiente generación. Y evidentemente de la segunda a la tercera, la tercera a la cuarta. Y tenemos testimonios de empresas milenarias, no en nuestro país. Aquí la más antigua es Casa Cuervo. Y aún así, pues, estamos hablando de 11 generaciones. Pero en el caso mundial, el tema de la transición generacional o sucesión de la empresa siempre se ha destacado como el reto mayor. Yo difiero un poco en ello porque creo que hablar de sucesión en la empresa familiar es hablar con un foco en la empresa. Y cuando volteamos a ver a la familia empresaria y cuál es la aspiración o el propósito que tiene esa familia empresaria, pues tenemos circunstancias, tenemos un entorno más impactado, por no decir afectado, porque no vayan a pensar que estoy diciendo negativa en ello. Pero hay otras fuerzas externas que la forma en la que yo fui educada fue distinta a la que educaron a mis padres, seguramente. Y sin lugar a dudas, de las generaciones más jóvenes que yo, muy distintas, es el sentido y el significado que se le da a ciertos valores y con ello el comportamiento. Entonces, más que las transiciones generacionales en la empresa familiar, yo diría que el principal desafío es el reconocimiento de atraer a las siguientes generaciones, cualquier generación que sea, pero el cómo hacer que dos generaciones puedan hacer sinergias para un bien superior o un propósito más allá de lo que ocurre en este momento y ya. O sea, es cómo podemos construir con la tradición, la experiencia y el conocimiento que traen las generaciones que están actualmente en los puestos de liderazgo e incorporando la visión innovadora, disruptiva, flexible o veloz que traen las nuevas generaciones sin que extrayemos los intentos en algo que no se pueda conciliar. Entonces, creo yo que esa dinámica es la que debe ser... O sea, no porque yo tengo el poder y la influencia de decir, hago a un lado los que me hacen... O sea, que me distraen, sino que te estás negando la posibilidad de incorporar la nueva visión de otra... O sea, alguien que ve, que tiene una mirada distinta a la que has venido viendo en la empresa, cualquiera que sea la operación. Entonces, es la incorporación de las nuevas generaciones y en ello, cómo ser atractivos, cómo construir desde la empresa familiar o la familia empresaria un lugar en el que no sea como, pues me toca estar, sino quiero estar. Y para llegar a ese estado se tiene que trabajar mucho. Y entonces, como decía en un inicio, son trabajos que no vemos el retorno a la inversión de tiempo, de personas, de recursos, sino a largo plazo. Entonces, no estamos hablando que las nuevas generaciones sean de corto plazo, pero seguramente a mí, cuando estaba más joven, también me resultaba tener esa visión más de largo plazo. Entonces, pero ahora yo veo a las nuevas generaciones como que les cuesta trabajo. Sí, a mí me costó trabajo seguramente en el momento que están viviendo ellos. Entonces, cómo conciliar esas diferencias, creo yo que es por encima de la transición un desafío que requiere preparación, entendimiento, voluntad y tiempo para trabajarse. No se nace, no por ser familia, porque todos tenemos nuestra propia familia, ya sé de lo que va, porque estás hablando de familia en distintos roles o en distintas esferas. Y eso es lo que hay que entrenar, eso es lo que resulta desafiante. Y bueno, no puedo negar la cruz de mi parroquia, dice un viejo y conocido refrán, pero en términos de la trascendencia del tema, esa la podemos casi casi hacer corte y comenzamos. Me estaba yendo muy chanfresca la cosa. Por supuesto que puedo hacer algunas recomendaciones y todo parte de la sensibilización en estos temas. No por ser familia sabemos, ya lo decía, de qué va a ser familia empresaria. No soy familia empresaria porque tengo una empresa. Sí, pero justo tienes una responsabilidad mayor de no solamente gozar de lo que la empresa te ha dado, sino de seguir manteniendo ese legado que parte de ello es la empresa. Pues para poder preservar, custodiar, acrecentar, se tienen que preparar. Y partimos con la sensibilización. Y para sensibilización, pues en el IFEMP tenemos un sitio muy potente que tiene recursos diversos, desde una revista que es única en su estilo, exclusiva de temas de familias empresarias, está en español, pero también tenemos otros contenidos en formatos de podcast, de blogs, hay mucho material de valor. Para mí es un primer punto de referencia para sensibilizarse. Y ahí mismo en el sitio que es ifem.tech.mx, ese es mi único comercial, bueno, uno de mis dos comerciales, tienes también manera de revisar todos los cursos ya con un formato más en ese sentido de curso, de programa, de formación que las familias necesitan tomar. Tenemos un curso de familias, un programa ejecutivo de familias empresarias líderes en donde, no lo dije en las buenas prácticas, pero una muy buena práctica, no lo digo yo, lo dicen los empresarios familiares exitosos que han visto ya florecer en una tercera generación a sus familias en la empresa. Y es cómo aprendemos de la experiencia de otros. Entonces, compartir experiencia en estos espacios, en estos programas cerrados, donde te das cuenta que no eres la única que está viviendo o que crees que tienes problemas o a punto de tener un conflicto mayor con tu hermano, con tu hermana, con tu padre, con tus tíos, con tus primos, y escucharlo de otros resuena y se normaliza. Entonces, por eso lo recomiendo como un punto al que tarde o temprano sí es importante prepararnos. Entonces, sensibilizarnos, prepararnos en todos estos temas, dedicarle tiempo, saber a dónde queremos llegar y en un momento dado darle formalidad a esos espacios, órganos formales donde se toman decisiones que en un inicio, o sea, todo tiene su razón de ser, pues era una sola persona la que tomaba decisiones. En el momento que haces necesario participar a más en la toma de decisiones, necesitas poner reglas, necesitas generar espacio y para ello te tienes que preparar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!